Ok, el día de hoy vamos a ir con Massa del Maestro, aquí les dejo las habilidades Llevamos capucha de asesino, chaqueta de acechador y bota de guardián La mano derecha pueden llevar music o pueden llevar invocadilla Creo que me voy a matar Pero es que en camino está muy... O sea, hermano, yo sé que eso es poco porque a otras personas he visto que le dan más Pero miren, literal 300k de loot Básicamente en las tres O sea, miren, normalmente estos cofres suelen dar entre 500, 600 Miren, 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 miren... Miren, miren, miren... Miren, miren...